He recorrido la avenida en toda su extensión y aparece este cartel que dice terminamos la obra del Arroyo Maldonado y de repente me encuentro que me dicen a los días, no, lo que pasa arquitecta es que esa obra no está terminada. Digo, pero, ¿me están mal informando o faltó decir está terminada hasta acá y falta tal cosa? ¿O está terminada y esta solución no es la solución más aconsejada? Realmente son interrogantes que a mí no me dejan muy tranquila. Acá estamos planteando un informe donde se dice más de 2.500 metros habrá que respetar los espacios verdes. Ahora, una megatorre de esa superficie y se encuentra con que abajo del espacio verde hay tres subsuelos de garaje. Entonces, ¿cuál es el espacio verde? Las cuatro macetas que pongo en la vereda que yo veo de afuera. No hace falta que se los explique, se inundaron ahora, ¿no? Entonces, esa es la realidad objetiva que está. ¿Se entiende? Entonces, si no un plan maestro encima, lo que vamos a hacer es dilatidar el dinero y dentro de 10 años vamos a tener una deuda de millones de dólares que le van a pagar al Banco Mundial, se nos van a seguir inundando las casas y vamos a seguir teniendo los mismos problemas que hoy. Pero no le vamos a poder echar la culpa que se fue. El garrón se lo llevará a puesto el nuevo funcionario que está en el gobierno. Tanta especulación inmobiliaria hace que se siga construyendo en forma indiscriminada, una cantidad de metros extremadamente excesivo. La ciudad está cada vez más impermeabilizada. Yo leía unos datos de hace unos 50, 60 años atrás, había alrededor de 7 metros cuadrados por habitante en la actualidad y menos de 2 para escurrimiento. Cada vez se la tapa mala, se ve a unos áreas. Lo curioso es que se sigue construyendo y los censos de los últimos 20 años han dado la misma cantidad de habitantes, entonces se construye para la misma cantidad de habitantes. Ahí está la especulación inmobiliaria. A ver si hacemos soluciones amigables. Pero soluciones que nosotros podamos sostener y que al mismo tiempo satisfagan a la gente porque es darle toda una posibilidad a la ciudad de enorme expansión visual, de tranquilidad, de vidas antiestresantes, etc. Es decir, ver curso de agua limpio que se puede hacer tranquilamente a infinitamente mayor valor, menor valor de lo que están diciendo Macri, que en las últimas declaraciones del viernes pasado dijo no, 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 todo se termina, la gente ni ve y por abajo del Vega hacemos otro túnel. Es casi el ideal, no de un ingeniero, sino de un economista. Yo oculto todo lo que sea el negocio, lo hago, lo hago y quién me va a decir que está bien o mal, si está todo oculto.